Eber Luis María Martínez Fernández es el encargado de despacho del Ministerio de Justicia en reemplazo a Carla Basigalupo, removida en la noche de este martes. El nuevo titular se reunió con el presidente Horacio Cartes y posteriormente señaló los motivos del cambio. Bueno, básicamente lo que me pidió es que enfoque esta gestión en todo lo que tiene que ver con la transparencia y con la estabilización y la mejora del sistema penitenciario. Como todos saben, hay un clima de inestabilidad en los últimos días en la penitenciaría de Tacumbo, básicamente, y se han tomado medidas que eran de carácter urgente que la anterior administración no la ha tomado. ¿El caso Jarvis tiene relación con eso? Es uno de los casos. Martínez ordenó que el temido narcotraficante brasileño Jarvis Chiménez Favao se ha trasladado a la agrupación especializada, tras la oposición del juez Rubén Ayala Brum. Explicó que la cartera de Estado tiene esta facultad y lo realizó por motivos de seguridad. Entre las primeras medidas también está la intervención de la dirección de institutos penales y el cambio del director de Tacumbo. Estamos en un estado de alerta máxima y con la confianza en que los funcionarios institucionalistas van a colaborar en estabilizar todo lo que tenga que ver con el sistema penitenciario. El intento de fuga masiva con la detección de una dinamita en gel a tres segundos de explotar en la cárcel de Tacumbo derivó con el traslado de seis reclusos a la agrupación especializada y que dos guardiacárceles sean separados y sumariados. Estos habrían pasado dato a los presos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!